Empezaste a ver este tema ya como involucrarte definitivamente Ya no como un tema solamente por cumplir con el curso Claro, eso pasa mucho, ¿no? A veces llegamos a un punto en el que yo, por ejemplo, odié escribir sobre el cumbre Y ahí ya que sacabas Claro, yo creo que eso es algo que muchas veces cuando escribimos Las personas que hemos escrito un texto, un proyecto, un editorial como es este Tenemos la sensación de que tiene que gustarnos para escribir Es algo que yo he crecido con esa idea, por ejemplo Las personas que escriben, que hacen lo que sea, lo hacen porque les gusta Sienen un gusto, un placer por hacerlo A mí no me pasó eso Porque como a ti, en algún momento a mí me frustró escribir Porque no encontraba las palabras para seguir Porque no encontraba ningún hilo para poder enganchar un escenario O una vivencia que había pasado Y al contrario, me aterraba la idea de no continuarlo O sea, yo estaba como que lo voy a acabar, no lo voy a terminar Voy a quedar mal con todo el mundo Al final este proyecto no va a salir Y había muchos días en el que sentía que era el fin del mundo para mí Y que nada de esto iba a poder hacer Entonces... Pero me pasó esto de que me mentalicé tanto en terminarlo Que así no tuviese ánimos para escribir Me sentaba y avanzaba Lo que podía Cuando en el tiempo que podía Porque también con los trabajos y todo es difícil manejar el tema de los horarios Pero creo que cuando te mentalizas y dices Ok, no tengo inspiración No tengo ánimos en ese momento para escribir Pero voy a ver qué puedo hacer Y empieza a salir poquito a poquito A veces ni siquiera es... No voy a utilizar la palabra de Alfonsi Porque ya lo dice tantas veces En todos lados Pero este... Lo que puedo decir es que No siempre avanzaba varias páginas A veces avanzaba una A veces no avanzaba ninguna Pero yo encontraba el modo de hacer un twist Un giro a la historia para que Vuelva a tener un episodio más Un capítulo más O a veces la página siguiente Que ya te abría las puertas para algo más Creo que lo más difícil de todo fue la primera página Porque leíte muchas veces Pensé mucho en la escena En cómo hacer que la persona que lo lea Sienta que esta historia vale la pena Vale la pena terminarlo A menos que la primera página La primera página, ¿no? Porque paradójicamente no fue el cierre No fue el punto final Porque eso... Casi de inmediato supe que Cuando la mamá de Tubito Me dijo Me conversó sobre un tema personal Me lanzó una frase Como diciendo Mira mis manos Como... Como se están arrugando Y... Pero con la voz de Tubito Ella... Haciendo la voz de Tubito Y... Y esa escena dije Wow, es fuerte lo que me está diciendo Y sabía en todo momento Que ese era el cierre De este... De esta crónica Pero con el inicio Un cambio fue muy difícil para mí Y hasta el final lo cambié muchas veces Di muchas vueltas y todo Pero bueno Bueno, al final Me convencí de que El escenario en el que ella iba De hecho La primera página comienza Con una de las últimas entrevistas Que le hago Porque ahí encuentro la razón Para entrar al mundo De Joby Luis ¿No? Para entrar a este mundo Que pasó en la Malvinas Ella Yendo al edificio A visitar Como cada cierto lunes En los que simplemente Se quedaba mirando el edificio Para preguntar cosas de su hijo Para preguntar Iba Iba A la gente Que son comerciantes alrededor Consultaba Este Cómo estaba yendo La... El edificio Que... Que no había de esa vía Si había conversado con Luis ese día O sea Ella se había quedado En el 22 de junio del 2017 Y lo que hacía En esos lunes Era intentar Descifrar Por qué es que ella No pudo salvar a su hijo Y se... Se flagela con eso Realmente tiene un dolor muy grande Porque... Aunque no fue su culpa Y ella no tuvo Alguna responsabilidad En la muerte de su hijo Ella se siente responsable Y siente que pudo haber hecho más Bueno, también es tránsito La parte que él La llama pero le miente ¿No? También Como que... En ese momento Seguro de estar pensando Es como que... Pucha Cómo no... Cómo no pensé otra cosa ¿No? Cómo... Le creí a mi hijo Y pude haber hecho No sé Tratar de llamar Más urgente Para que vaya de inmediato Incluso la señora Berta Vio la humareda Porque ella trabajaba Por ahí Viendo zapatos En una galería de Abancay Entonces Digamos Estaba a unas cuadras Y se veía Esa columna de humo Que se erigía del cielo Y ella nunca imaginó Pues que era Donde estaba su hijo ¿No? Y además Cuando le llegaron Nicolini Ella tampoco sabía Porque ni sabía Que él trabajaba Ni sabía Su hijo era De unas personas Que era muy reservado Entonces Este... No era de contar Mucho de sus cosas Pero Cada vez que su madre Le preguntaba Le decía Como Las Malvinas ¿No? Trabajo en las Malvinas Nunca supo que ese día En ese edificio El que estaba Encerrado Era su hijo ¿No? En que se estaba Muriendo con un compañero Pero era demasiado reservado Y era Todo lo contrario Era el día Yo viviendo Por ejemplo ¿Y qué tan difícil es retratar A personas que ya no están Y sin haberlas conocido Sobre todo Justo Es una buena pregunta La que haces Porque Es justo lo que te iba a comentar Un poco Hablar sobre Gente que ha muerto ¿No? Lo que haces es En realidad Al menos en mi caso Darte cuenta De que La historia no es Necesariamente sobre ellos ¿No? Sino sobre Todos los que Quedaron Del incendio Las familias O sea En esta crónica Luis y Joby En realidad No tienen un cuerpo definido O sea No los puedes dibujar Inicialmente Con las palabras Que yo escribo acá Es más como una imagen Como una sombra Como Algo que se repite Una palabra que se repite ¿No? Incluso la hermana Muestra esa frustración De Luis En los momentos finales Ella dice No estoy Todo el rato Es Luis Todo es Luis Todo es Luis Entonces incluso O sea Habla de Su presencia Está ahí Ya no como un cuerpo Sino como una suerte De sombra Como una suerte De Un pensamiento Que viene y que va Y que no los puede Dejar vivir en paz Que no los puede Dejar vivir tranquilos No entonces Ahí me di cuenta De que No era necesario Este Intentar Moldear Moldear la historia Hacia ellos Ejerciendo acciones De la defensa De la defensa De la defensa de los que acusan Claro Si No lo anularon Pero están en el proceso De que le han reducido La condena A la pareja de esposos A Koiko y a Seña Y ahora sigue el proceso Porque Quieren que se reformule Nueva la investigación Hay una serie De 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 Tengo entendido Que le bajaron 15 años A Vilma Seña O 10 años Creo que era No tengo el dato exacto Y a Yoni Koiko Le bajaron 3 Igual la señora Vilma Seña Está en la clandestinidad No Ella no está cumpliendo Claro Porque justamente Me debería preguntar eso O sea ¿No dio luz Entonces En prisión? No Ella Nunca entró a prisión Cuando El día Que Fue la lectura De sentencia Vilma Seña No se presentó Y ella estaba En gestación Creo que tenía 6, 7 meses Ah Por eso la única foto Que tiene La audiencia Es del padre Tal cual Si Por eso es que Una de las fotos Que sale en el libro Spoiler Claro Es claro Es Yoni Koiko En la sala Sentado en solitario Porque Su esposa Digamos Es que Ahí está Eso es Es este Es trágico ¿No? Porque También uno Se pone a pensar En ellos ¿No? Una de las cosas Que me dijo El hermano De la De la señora Vilma Seña Cuando Me contacté con él Para pedir una entrevista A Vilma Seña Fue Nosotros no somos asesinos Y es cierto Es cierto Porque ellos son comerciantes Y es por eso Porque justamente Te has preguntado Algo relacionado Sobre eso ¿Hemos naturalizado Entonces nosotros La explotación Y banalizado La informalidad? Si 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 Hemos ¿Sabes por qué? Porque Creo que en un país Tan informal Como el que vivimos Acá en el Perú Nadie sale libre O sea Todos somos parte De esto Y Desde Pues una cruelidad Pero lo usamos Hasta porque es funcional Porque por ejemplo La combi Te deja muy cerca De tu casa O sea Anda En vez de usar combi Anda Puedes al metropolitano Comete toda esa cola De tres horas O anda Al tren eléctrico Y espérate Hasta que subas Y encuentres un sitio Para que te lleve Más o menos cerca De tu casa En cambio La gente dice No, ¿por qué tengo que hacer eso? Claro Dicimos que molestan Que no lo dejan Exactamente en el punto Que quieren Que vivimos en un caos Y es cierto también Porque los servicios públicos Deberían ofrecerte Ciertas garantías De un buen servicio Pero es que Hemos entendido La informalidad Como un tema de precio Hemos entendido Que la informalidad Es como que Bueno, lo más barato Y lo más funcional Para mí Y eso es solo verlo Desde el aspecto económico Y una de las cosas Que me llamó la atención Cuando hablé Sobre el tema de las Malvinas Es que esto no es solo Un problema económico Este es un problema social Este es un problema cultural La familia de Joby y de Luis Han vivido 40 años En la informalidad Los padres de Joby Y los padres de ellos Han vivido en este sistema Han crecido No encuentran Otra manera De poder subsistir O sea, para ellos Un trabajo formal Es un trabajo Donde le están quitando plata Para el seguro Para las AFPs ¿Me entiendes? O sea En ese sistema Han crecido Y creen Yo creo que tú Lo explicas muy bien En esa parte Que citas A trabajos académicos Anteriores Donde dices que Bueno Esto se produce Por la periferia de Lima Que vienen Las migraciones De los Andes Y que es gente Que se siente Distante A los limeños Limeños Y ahí Las clases sociales Están bien partidas Y ellos tienen Como que Un sentimiento De supervivencia Como que sobrevivir A como del lugar Es muy interesante Esa Cuando uno Lee algunos libros De cómo Surcho la Alana migratoria Acá Ver cómo se instalan Ver cómo Lima crece ¿No? Porque Lima crece Desordenada ¿No? Lima era una ciudad Chiquitita Y luego cuando Cuando viene Estalan migratoria Se expande En una ciudad Por los polos ¿No? Por el norte Por el sur Además se le llama Cono Norte ¿No? Y cono Es lo más distante Que hay De un lugar Centro Entonces hasta Hasta en el nombre Llamarlo cono norte Cono sur Es como Despectivo No cono oeste Es lo más alejado Que hay Por eso ahora Se prefieren llamarse Lima sur Lima sur Lima norte Ahora se está cambiando Un poco eso Porque ya Digamos Hemos tomado conciencia De que Llamarlo así Está mal ¿No? Y tal cual Ellos vinieron acá En una ciudad Que no les daba La bienvenida Se ramificaron En 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 el norte Y en el sur Y surgieron De la improvisación O sea Sus casas Eran de esteras Y poco a poco Fueron creciendo Hasta que ahora Pues son Polos comerciales Muy importantes ¿No? Por ejemplo Eso pasó ¿No? Entonces es bonito Ver también Como En la En la Historia Se va Acortando Un poco eso Y se va viendo Que muchas veces De estos mismos Lugares Ahora hay casas De dos Tres pisos O sea Hay mucho comercio Ha crecido mucho Pero siempre Teniendo en cuenta Que es Muchos de estos Negocios Funcionan Con aparente Formalidad Porque eso Pasaba también En Nicolini El primer piso Tenía todos los papeles Era una galería Formal A todas luces Pero En el segundo Tercer o cuarto Mientras piso Se almacenaban Materiales combustibles Con total Y como tú Pudiste Incluirte En la privacidad De la familia De los deudos Mira Yo me acerqué A ellos Con mucho Respeto Es más La primera vez Que hablé con ellos Ni siquiera Les pedí una entrevista Simplemente Quería conocerlos Quería saber Quienes eran Ya los había visto En televisión Los había visto En reportajes Pero quería Conocerlos personalmente Entonces Lo primero que hice Fue llamarlos Buscar un número Y presentarme Busqué en Reñeg Por donde viven Todo Y Me acerqué Estaban muy reticentes A hablar con la prensa Ellos sentían Que habían sido utilizados Un poco por los medios Como una suerte Pues de Carne y cañón Algo así Y lo cuentas Hay un pasaje En tu libro Cuentas un poco Este programa Mediático Que como que ya Te regalo Esta cosa Que era muy a lo Muy a lo viral Era muy a lo show ¿No? Era Es hacer show Del drama humano ¿No? Entonces Ellos pues se sentían Así De ese modo Utilizados Yo les dije Simplemente Que Que No les iba A Poner la grabadora De frente Ni les iba a grabar Sin su consentimiento Que todas las conversaciones Que íbamos a tener Hablaban sobre Una historia Sobre sus hijos Sobre los fallecidos Y Ellos pues Obviamente Estaban descreídos En ese momento Entonces La estrategia Que digamos Yo utilicé Para poder acercarme Fue ser honesto Como siempre En este trabajo Y esperar Ser paciente O sea Casi dos meses Me tomó Este En visitas periódicas Hacia las familias Hasta llegar al punto De que ellos me dijeron Ya ven Vamos a conversar Entonces ahí ya Coloqué la grabadora Dos meses Y dos meses Esperó ellos Sí Pero en esos dos meses Yo ya No digamos Trabajaba En recopilación De datos No fui a la biblioteca nacional Empecé a leer Todo lo que había salido De ellos Empecé a buscar A las A los bomberos Empecé a buscar A la defensa De las familias Quienes eran Quienes los defendían En el caso Era la defensoría pública Empecé a buscar Al ministerio público A ver si podían Atenderme A dar información Lo mismo Empecé a buscar Estas puertas Que te lo venía comentando Del proceso De la investigación Y fue un trabajo paralelo Hasta que ellos Me permitieron Ingresar a su domicilio Y conversar Y cuando ya estabas En caminado A este proyecto Para sacar Esa diosa De las marvinas ¿Cuáles fueron Los principales retos A los que Te enfrentaste Bueno aparte De los dos meses Esperen Para tener Una declaración De la familia Diría que Creo que pasa A todas las personas Que escriben Por primera vez Un texto De largo aliento Como es este Que siempre tienen Obstáculos Para buscar Hilar la historia Buscar un Un hilo conductor Buscarle Una estructura ¿No? Buscar una Que los capítulos Estén Bien cuadrados Que la historia Tenga un sentido Una perspectiva Creo que eso Fue el mayor obstáculo Para mí ¿No? Escribirlo Más que Más que acercarme A ellos Y de hecho Este Creo que Lo más difícil Es Entre todo Que estas personas No sientan Que O que no sintieron En ningún momento De que yo les estaba Mintiendo ¿No? Mantener la honestidad Es Es difícil Porque a veces Te cuentan cosas Que Que a veces Dices Caramba Esto vale Para Para colocarlo Pero No estamos en un momento De la entrevista ¿No? Me está contando Alguna confidencia Alguna infidencia O por ejemplo Este En el caso De la madre De la abuela De Luis La abuela de Joby Porque Tuvo una madre Inocente Entonces El que la crió Fue su abuela Y cuando hablé Con su abuela Me acuerdo Que su Sus familiares Me dijeron Lo único que te pedimos Que fue el señor Entonces Me quedé En una pared Pero por suerte En la casa Digamos De la señora Adela Había muchos elementos Para poder contar Sobre la vida De su hijo De hecho Tenía fotos Tenía ropa De él Había guardado La urna Que le habían entregado Era un santuario Era un santuario Su casa Era un santuario De su nieto Nieto Hijo Y pues eso A mí me sorprendió Mucho Y ahí me dieron Elementos Para poder Hablar sobre el hobby A partir de eso Hijo